Soy un chico trans de 16 años y estudio el nivel medio superior. Yo tuve la fortuna de que en mi casa, por ejemplo, sí me apoyaron desde el principio y aunque les costó un poco ellos empezar a cambiar los pronombres y esas cosas, sí desde el principio estuvieron conmigo. Nunca hubo ese miedo de, ¿y si me juzgan? ¿y si me echan? Es un miedo real que tienen otras personas. Mis amigos también cuando les dije, cambiaron los pronombres relativamente rápido. En la escuela, como empecé mi transición social entre dos semestres, entonces ya el próximo semestre simplemente me presenté con mi nuevo nombre y pues yo hablándome a mí mismo en masculino, los demás como que captaron la idea y también me empezaron a hablar con mis pronombres. Sí tuve una fase como a los cinco años en los que dije, bueno, soy una niña, entonces me voy a poner vestidos y me voy a vestir de rosa y voy a decir que quiero el pelo largo y voy a jugar con los ponis y los castillos y las muñecas. No duró mucho, a los cinco o seis años fue como, ok, ya tuve suficiente rosa para el resto de mi vida, no quiero volver a verlo. Dejé de usar mis vestidos y faldas, usaba puros pantalones, no me peinaba el cabello porque yo lo quería tener largo y no me gustaba peinarme. Pero para mí sí era importante identificar qué es esto que estoy sintiendo y saber qué era y me costó mucho trabajo. Sí tuve un periodo en el que dije, bueno, sé que no me gusta que me hablen de ella, entonces en internet, en inglés, voy a poner que mis pronombres son estos pronombres neutrales y en cuanto me hablaron de una forma neutral, supe que no era para mí, se sentía incorrecto, entonces ya los cambié, ¿no? Bueno, pues háblenme de él. Somos personas normales que solo tenemos una parte de nosotros que es un poco diferente de la de los demás.